¿Si crees que ella te dirija a la sombra? ¡Claro! Es la única opción que tengo de capturarlo. Ya tenemos los resultados del perito y no vas a creer lo que encontraron. La sombra, me imagino. ¿Quién habla? No me conoces, pero yo sé quién mató a tu gente. Tendremos a la sombra antes de lo planeado. ¡No, ya, no! ¡No, ya! ¡Sombra, amor! ¡Tienes que buscarlo! ¡Sombra! ¡Apareciste! Mataron a toda mi familia. Y a mi esposo también. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Tú sabes que cuentas conmigo. Hay que darles en la madre. No, tú lo mataste. Yo voy a dar con el asesino de mi madre. Y el asesino de sus esposos. ¿Quién es la sombra? Yo no sé de qué me hablan. Es mejor que coopere. Nos conviene a todos. No, que la acabaremos de vernos a ella. Con esto es más que suficiente. Para que la sombra dejen chingas hacia nosotros. ¡No me esparen! ¡O la mía se mueren! ¡No! ¡Sóquenla! ¡Sóquenla! Yo no le temo a la muerte. Yo sí tengo pantalones para enfrentar las cosas. Si tanto quieres a tu hija, ¡entrégate! Estás equivocado. Esta vez va a ser a manera de la sombra. ¡No me esparen! 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 ¡No me esparen!